de Daniel Bisoño, donde anuncia a los cuatro vientos que demandaría a un programa de Estados Unidos. Chisme no like. Tomamos la decisión de actuar de manera legal. Ahora sigue con todo. Entonces va hasta un despacho estadounidense. Estadounidense. Y lo tenemos que aguantar. Acá no hay nada demandable, Elisa, pero nada, porque a él se lo vio en una clínica donde se van a buscar tratamientos de... Porque ya hay un proceso judicial muy importante en contra de esta gente, muy importante. No van a saber ni por dónde les va a caer. Es que van sobre los que específicamente han dicho cualquier cantidad de mentiras y cualquier cantidad. Es increíble las cosas que se atreven a decir, ¿no? Daniel Bisoño presentará acciones legales contra aquellos que afirmaron que sufría de VIH, señalando que, todo tiene un límite. Chisme no like advierte sobre posibles acciones legales contra Ventaneando y TV Azteca en respuesta a las declaraciones de Bisoño. Además, el presentador del programa, Javier Seriani, amenaza con unirse a la querella de Gloria Trevi que tiene en contra TV Azteca tras las declaraciones de Bisoño. Todos estos detalles serán proporcionados en este contexto. Lástima que la vida te tuvo que poner contra la muerte para que no seas tan mala persona. La reciente noticia de que Daniel Bisoño no emprenderá acciones legales contra el programa Chisme no like ha generado un gran revuelo en los últimos días. Esto se debe a la difusión de rumores sobre su salud, sugiriendo que podría estar padeciendo VIH. En respuesta a estas especulaciones, el reconocido conductor de Ventaneando expresó su descontento en una de sus más recientes apariciones ante los medios, poniendo fin a sí a las especulaciones sobre su posible salida del programa de TV Azteca. Estuve delicado, sí. Nunca al borde de la m*** tampoco, pero sí muy delicado. La disputa habría comenzado a raíz de las afirmaciones hechas por el programa de Javier Seriani en diciembre, sosteniendo que Daniel Bisoño padecía VIH. Casi un mes después de dichas declaraciones, el reconocido presentador busca tomar represalias mediante la presentación de una querella contra el programa en cuestión. ...que desafortunadamente están acabando con este gremio en muchas cosas, afortunadamente... El presentador de Ventaneando se alista para emprender acciones legales contra aquellos individuos que lo difamaron durante su complicada enfermedad. Daniel Bisoño, conductor especializado en espectáculos, enfrentó momentos desafiantes el año pasado, cuando tuvo que lidiar con una enfermedad que lo llevó a ser hospitalizado en estado crítico. A pesar de superar esa difícil situación, anunció recientemente su decisión de tomar acciones legales contra sus detractores. El comunicado surgió tras una serie de mensajes en redes sociales que afirmaban que padecía de VIH, y esto supuestamente afectó gravemente su salud. También, hubo falsos reportes sobre que había perdido la vida. En una entrevista, el conductor rechazó estas acusaciones, catalogándolas como un invento que surge por un odio inexplicable hacia él. A pesar de esto, ¿cómo afectan estas difamaciones a su vida personal y profesional? El presentador se mantiene firme, consciente de su realidad, sin permitir que estos comentarios infundados le afecten. El MUNI afirmó poseer un equipo legal en los Estados Unidos, el cual ha iniciado gestiones para emprender acciones legales contra quienes difundieron datos falsos acerca de su salud. Hay una cuestión de un odio absoluto e inexplicable que me tiene sin cuidado, pero todo tiene un límite y se va a actuar fuertemente con un equipo legal estadounidense que va a arrancar ya, expresó el MUNI. Y añadió, se tomarán medidas contra aquellos que han difundido una gran cantidad de falsedades. Anteriormente, indicó que no debería explicar aspectos personales e íntimos como su salud. Sin embargo, demostró que no padecía VIH y enfatizó que, incluso si lo tuviera, no debería enfrentar señalamientos por una enfermedad que afecta a miles de personas. Daniel también expresó, no tendría por qué, pero enseñé en su momento prueba de todo tipo de enfermedades que pude haber tenido, saquen eso de su mente y si, lo tuviera, lo diría, a cualquier persona le podría haber pasado. No sería motivo de vergüenza en absoluto, pero no es eso. ¿Vizocno tiene una comprensión clara de su condición de salud? Para él, su problema no es motivo de debate, ya que está bien informado acerca de su padecimiento, que se relaciona con el esófago. Ha tenido que enfrentar en varias ocasiones las adversidades y el miedo que le generó vivir esta situación. Vizocno también abordó la cuestión de si padece el virus de inmunodeficiencia humana, declarando, la respeto muchísimo, pero mi problema es clarísimo, tengo una cuestión del esófago y unas várices esofágicas. No sé cómo la gente es capaz de decir tales cosas. Expresó su pesar por la generación de daño a través de información errónea y dejó en claro que está acostumbrado a los chismes. No obstante, esta vez no dejará las cosas así, ya que tomará medidas legales. Rápidamente, chisme no like, reaccionó al anuncio de Daniel Vizocno, y Javier y Elisa afirmaron que si el conductor decide demandarlos, ellos presentarán una contrademanda. Aseguraron poseer pruebas de la supuesta enfermedad del famoso, y también emprenderán acciones legales. Asimismo, Javier Seriani advirtió que considera sumarse a la querella de Gloria Trevi contra TV Azteca, motivado por las afirmaciones de Daniel Vizocno. Tras las declaraciones de Vizocno acerca de acciones legales contra un programa estadounidense por difamación sobre el VIH, los conductores de chisme no like, ahora plantean la posibilidad de emprender acciones legales contra personalidades de TV Azteca. Aunque Daniel Vizocno no mencionó directamente el nombre del programa, algunos usuarios en línea especularon que se refería a ese canal de YouTube. Esto se debe a que los conductores, Javier Seriani y Elisa Beristain, divulgaron información personal de Daniel Vizocno e, incluso, durante sus problemas de esófago, entrevistaron a personas que supuestamente fueron sus exparejas. Chisme no like, plantea la posibilidad de una acción legal en contra de Daniel Vizocno. El conductor mencionó en una entrevista con los medios que ha contratado abogados, para emprender acciones legales contra un programa de chismes estadounidense. Después de estas declaraciones, los presentadores del programa, Javier Seriani y Elisa Beristain, ofrecieron una respuesta a las amenazas de Daniel a través de su canal en YouTube. Javier Seriani argumentó que no hay fundamentos para una querella, ya que aseguran haber visto a Daniel Vizocno saliendo de una clínica, donde se realizan tratamientos relacionados con la inmunodeficiencia. El presentador también hizo mención de cuando Daniel Vizocno lo calificó, como, bruja malcabida, en el programa Ventaneando a nivel nacional, además de ridiculizar el aspecto físico de algunas mujeres, amenazando con presentar una denuncia legal en su contra. Javier Seriani señaló que, si el conductor de Ventaneando tiene la intención de entablar una querella, él tomará acciones legales contra Ricardo Salinas Pliego y Patty Chapoy por haberlo cambiado de género. Si tú vas a demandarme a mí, a Elisa o a, chisme no like, yo voy a levantar una solicitud legal personal contra Ricardo Salinas Pliego, Patty Chapoy y contra tu persona por haberme cambiado el género, yo soy un hombre, puede ser que mal c***, eso no lo sabes, si tienes pruebas, muéstralo, pero yo soy un hombre, reveló Javier. Adicionalmente, mencionó que en aquella ocasión no presentó una solicitud legal porque el difunto directivo Alberto Curiana le había asegurado que despediría a Vizocno. Sin embargo, esto no ocurrió debido a la intervención de Patty Chapoy, quien abogó para que no lo despidieran. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.